Noticia de último momento. SonusR, volvió. Para los que se pregunten, ¿qué es? Bueno este fangame es uno de los clásicos, que lleva en desarrollo desde el 2015. Pero ahora su creador ha vuelto. Y dejó algo jugable. Joder 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 joder, en los próximos momentos XD. Subiré un pequeño gameplay. Esto pone una sonrisa en mi rostro. Y también les mostraré, un fangame prometedor. El juego se llama, Vengeful Nights. Este juego es reciente, y por el momento no tiene casi ni información. Pero más adelante los estaremos informando. Bueno me despido.